Este es un buen día para bailar el yuki yuki Este es el yuki yuki, este es el yuki yuki ¿Cómo lo puedo bailar? Saco una pierna, la vuelvo a meter La vuelvo a sacar, le doy su moviditi Cha 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 Este es el yuki yuki, este es el yuki yuki ¿Cómo lo puedo bailar? Saco la otra pierna, la vuelvo a meter La vuelvo a sacar, le doy su moviditi Cha 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 Este es el yuki yuki, este es el yuki yuki ¿Cómo lo puedo bailar? Saco un brazo, lo vuelvo a meter Lo vuelvo a sacar, le doy su moviditi Cha 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 Este es el yuki yuki, este es el yuki yuki ¿Cómo lo puedo bailar? Saco el otro brazo, lo vuelvo a meter Lo vuelvo a sacar, le doy su moviditi Cha 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 Este es el yuki yuki, este es el yuki yuki ¿Cómo lo puedo bailar? Saco la cabeza, la vuelvo a meter La vuelvo a sacar, le doy su moviditi Cha 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 Este es el yuki yuki, este es el yuki yuki ¡Muy bien!